Todos con las manos en el cielo Que hay que rezar, todo con las manos en el cielo Que hay que rezar, bajo tu mando voy Mi bravo capitán, un buen soldado soy Para cuidar tu ley, desde este dulce hogar Peleo sin temor por la felicidad de sentirte mi rey La gente buena que se ponga a tu lado La gente buena que se ponga a cantar Nuestra canción va a pelear Cerremos los ojos y el monstruo se va Todos con las manos en el cielo Que hay que rezar, todos con las manos en el cielo Que hay que rezar, bajo tu mando voy Mi bravo capitán, un buen soldado soy Para cuidar tu ley, desde este dulce hogar Peleo sin temor por la felicidad de sentirte mi rey La gente buena que se ponga a cantar La gente buena que se ponga a cantar Nuestra canción va a pelear, cerremos los ojos y el monstruo se va Todos con las manos en el cielo Que hay que rezar, capitán, voy a vencer Capitán, voy a vencer, soy su soldado, no puedo perder Esta noche hay que festejar El que reinaba nuestra mar Todos con las manos en el cielo Que hay que rezar Que hay que rezar La gente buena que se ponga a cantar La gente buena que se ponga a cantar Y la gente buena que se ponga a cantar Y la gente buena que se ponga a cantar Y la gente buena que se ponga a cantar Peleo sin temer-te动 suowing la casa No puedo, no puedo perder Ay, no, no, no puedo perder No puedo, no puedo perder No puedo perder